Buenos días, querido profesor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, justo vi que me salgo. Perdón, el profesor, sino que he estado calentando mi comida. No te preocupes. Yo voy a comer saludable. Un tomate. Muy bien, Jorge. Muy bien. Los limones y yo. Exacto. Ah, ya estoy grabando, ya estoy grabando. Ya, entonces decía, chicos, vamos a empezar el tema de hoy día, trata sobre sucesiones. Bueno, parte uno. Bueno, exclusivamente vamos a tratar sobre las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. ¿En qué consiste esto? Primero, una sucesión que está formada por muchos términos, los cuales están ordenados. Entonces voy a explicar el marco teórico de manera resumida en una parte de la pantalla, con el siguiente ejemplo. Con este ejemplo explico todo el marco teórico. Y también les voy a indicar, les voy a indicar, a ver, les voy a indicar qué fórmulas voy a emplear a lo largo de toda la clase. A ver. Ahora sí. Tenemos la siguiente sucesión. Algo cortito. Tenemos, por ejemplo, 1. Vamos a cambiar. Este es... Con este. Tenemos 1. 1 más 3 es 4. 4 más 3 es 7. Más 3 es 10. Más 3 es 13. Tenemos acá 5 términos. ¿Estos términos forman una progresión o sucesión aritmética? Sí, porque cada término se obtiene del anterior más una cantidad constante. Esa cantidad constante se llama razón aritmética. En este caso la cantidad constante es 13. Es decir, más 3. Obtengo, o sea, obtengo el siguiente término. Sumando 3, 3, 3. Obtengo el siguiente término. Ahora, podemos hallar acá, o podemos, mejor dicho, podemos identificar que el primer término es 1. Se denota con a su 1. El segundo es 4. El tercero es 7. El cuarto es 10. Y el término quinto es 13. A su 1 es el primer término. Segundo término. Tercer, cuarto y quinto término. Y así, respectivamente. Ahora, ya sabemos, ¿no? Tenemos acá 5 términos de una sucesión aritmética. El primero es 1. El segundo es 4. El tercero es 7. El cuarto es 10. El quinto es 13. Ahora, yo quiero sumar todos los términos. Esto se va a representar de la siguiente manera. A ver. La suma, ¿cuántos términos son? 5. La suma de los 5 términos. Lo podemos hacer directamente porque son 5 términos. 1 más 4, pues es 5. 5 más 7, 12. 22. 22 tendría 35, ¿verdad? 35 sería la suma. 35. Bien. Claro. Hemos encontrado la suma porque la hemos hecho de manera directa. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos trabajando con una sucesión de 20, 30, 40, 100 términos? No vamos a hacer eso. No vamos a sumar los 100, 20 o 30 o los 300 términos. No vamos a hacer eso. Entonces, una de las características de una sucesión aritmética es que para efectuar la suma, para efectuar la suma, solamente basta con elegir el primer término. En este caso, el primer término es 1. Le sumo el último término, que en este caso es 13. Esto lo divido entre 2 y luego multiplico por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? Pues son 5. Repito. Es el primero más el último sobre 2 por 5. Tendría entonces 1 más 13, 14, 14 entre 2, 7, 7 por 5, 35. Y en efecto, sale lo mismo. Sale lo mismo. Entonces, la finalidad de este ejemplo es corroborar la información que se está brindando. Ahora, hay una expresión para un término cualquiera de una sucesión aritmética. La expresión general es esta. Un término cualquiera, en este caso, a su n, es de esta forma. Es igual al primer término más el número de términos que le anteceden, n-1, por la razón aritmética. Por la razón aritmética. Vamos a comprobar esto con esta pequeña sucesión. A ver, por ejemplo, yo quiero hallar el tercer término. Yo sé que el tercer término es 7, pero vamos a comprobar con la fórmula, con la expresión general. A ver, yo quiero el tercer término, o sea, a su 3. Es igual al primer término, que es 1, más, como n vale 3, acá sería 3-1, 3-1 por la razón. Pero en este caso, la razón aritmética es 3 también. Tendría entonces 1 más 2 por 3. 2 por 3 me da 6, más 1 me da 7. Listo, comprobado. Entonces, las fórmulas que vamos a usar son 2. Son 2. Claro, hay más, hay más, pero las demás se deducen de estas fórmulas principales. A ver, la primera. Ahora sí voy a borrar todo, voy a borrar. Las dos fórmulas que vamos a usar son las siguientes. A ver, la primera y por acá la segunda. La primera trata sobre la suma de los n términos de una progresión o sucesión aritmética. Se va a conseguir de esta manera. Tomo el primer término, le sumo el último término, lo divido entre 2 y esto lo multiplico por la cantidad de términos. Ahora, el término enésimo es igual al primer término más el producto de la cantidad de términos que le anteceden por la razón, por la razón aritmética. Ahora, solamente repito, voy a usar estas dos, no voy a usar otra fórmula. Claro, hay una que otra fórmula particular, pero de fácil deducción. Pregunta, chicos y chicas. ¿Se entendió lo que acabas de explicar? Esto es todo el marco teórico, no hay más, no hay más que hacer. ¿Todo está claro? Todo está claro. ¿Entendió, profe? Si es posible, anoten, por favor, anoten las fórmulas. Anoten, solamente son dos. Mientras va anotando, les cuento. A ustedes, cuando se les explica en el colegio, pues, sucesiones o progresiones aritméticas, usualmente se les explica con ejemplos concretos. Es decir, a ver, tienes acá la siguiente sucesión, ejercicio 1. Tienes 1, como el que puse, pues, 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, 1, 2, 3, así. Y acá hay, pues, 20 términos. Calcula la suma, la suma de los 20 términos. O hay el término 20. La mayoría de ejercicios a nivel escolar son de este tipo. Pero a un nivel pre, ya se trabaja con... O sea, no te dicen exactamente quién es el primer término, quién es el segundo, quién es el tercero. No, te dan un problema en el cual tú tienes que adaptarlo, adaptarlo al tema de sucesiones. Es decir, necesitas identificar quién es el primer término. No te van a decir cuál es la razón. Tú tienes que deducir cuál es la razón, cuál es el primer término, cuántos términos hay. Y, sin efecto, voy a usar ya sea la suma o la fórmula para el enésimo término. Dicho todo esto, vamos entonces ya, empezamos ya con la acción. Espero que hayan anotado las fórmulas, chicos. Y dice así. Una persona camina diariamente 5 metros más que el día anterior. Allá me está indicando que por cada día se incrementa en 5 unidades. Dice, si el primero de enero de este año caminó 8 metros, ¿cuántos metros habrá caminado hasta el último día de febrero de este año? Claro, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Depende, va a depender, pues, si el año es bisiesto o no. Además, depende del año en el cual fue creado este problema. Porque si dice, pues, el último día de febrero puede ser 28 o 29. Bueno, vamos a considerar que es este año, ¿eh? Vamos a considerar que es el año 2021. El año 2021 no es bisiesto. O sea, tiene 28 días febrero. Enero tiene 31. 31 más 28 me da 59. Es decir, es una sucesión de 59 términos. Una persona camina diariamente 5 metros más que el día anterior. Si el primer día de enero caminó 8 metros, ¿no? O sea, el primer término es 8. El segundo, a ver, el segundo día caminó 5 metros más, pues, o sea, 13. O sea, va aumentando de 5 en 5. ¿Cuántos metros habrá caminado hasta el último día de febrero de este año? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Nos piden el enésimo término? No, lo que nos están pidiendo es la suma, es la suma de los 59 términos de esta sucesión. O sea, por cada día camina una cantidad de metros. Voy a colocar los datos, ¿eh? Ahí va. El primer día, vamos a considerarlo como A1. ¿Cuántos metros caminó? A ver, 8. El segundo día caminó 5 más, es decir, 13. Y así sucesivamente. Pero, en este caso, ¿cuántos términos son? En este caso, vemos que son 59, dije, ¿no? 31 más 28, 59. Vamos a considerar, vamos a considerar que son 59 términos. Vamos a ordenar mejor, a ver. 1, 2 y 3. Primer dato. El primer término es 8. La razón aritmética es 5. La cantidad de términos es 59. ¿Qué resulta de la suma de 31 días de enero con los 28 días de febrero? Porque dice hasta el último día de febrero. Entonces, en la siguiente parte, creo que sí me alcanzan espacios. Y tenía más espacio. Ahí. Ahora, queremos hallar la suma, ¿no? La suma desde el primer término hasta el término de posición 59. Pero, para calcular esa suma, necesito el último término. Es decir, necesito acá el término de posición 59. Va a ser igual al primer término, que en este caso es 8, más, podría colocar 58, pero voy a colocar la expresión primera. ¿Verdad? 59 menos 1 por la razón, que en este caso es 5. Y esto ya es solamente cálculo. A ver, me van ayudando acá. Más 58 por 5. Y esto es igual a 8 más 290. A ver. 580 sobre 2, 290. ¿No? Confirmen, por favor, ahí. 290. O sea, tendría ahí 298. Rayita vertical. ¿Se conforme? A ver, chicos. ¿Conforme esto? Sí, ¿no? 298. Entonces, tengo que... El término de posición 59 es 298. Pero esa no es la respuesta. Porque la pregunta es, tenemos que hallar la suma. Es decir, la suma de los 59 términos. El primero, ¿cuál es? 8 más el último, que es 298, sobre 2. Y esto lo multiplico por la cantidad de términos, que es 59. Este cálculo se los dejo a ustedes, ¿ah? ¿Me dicen cuánto es, por favor? ¿Me dicen cuánto es? Saldría a ver, mientras van calculando, sería 200, 306. 306 entre 2. Sería 153, ¿no? Por 59. ¿Cuánto sale? Por acá lo había calculado. Profesor, ¿saldrá la B? ¿La B? 9.027. Ah, muy bien. Gracias. Gracias, chicos. 9.027. 9.027, entonces. Como pueden, como han visto, chicos, no me han dicho, pues, que el primer término, la razón es tanto, cuántos términos hay, sino lo que nos han dado es que la información para nosotros deducir y encontrar cuáles son los elementos de esta sucesión aritmética. Vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Dice, un biólogo se dedica al cultivo de cierta bacteria. El primer día cultiva 33 bacterias. Luego, a partir del segundo día, cultiva 8 bacterias más que el día anterior. ¿Cuántas bacterias habrá cultivado en 30 días de, como respuesta, la suma de cifras del resultado? Entonces, tenemos los datos. Vamos a colocar acá. Ahí mejor. Vamos a colocar los datos nuevamente. 1, 2, por acá 3. Primer dato. El primer término es 33. Luego, a partir del segundo día, cultiva 8 bacterias más que el día anterior. Es decir, la razón aritmética es 8. ¿Cuántas bacterias habrá cultivado en 30 días? Es decir, el número de términos es 30. Y queremos hallar el total de bacterias. Pues, en el primer día tiene 33. En el segundo día, 8 más. O sea, al final tenemos que sumar las bacterias que se han obtenido en los 30 días. O sea, la suma de términos de esta sucesión aritmética. Pero para esto necesitamos el término de posición 30. O sea, A su 30. Es igual al primero, que es 33. Más. Acá es 30 menos 1. Por la razón aritmética, que en este caso es 8. Haciendo los cálculos, ¿cuánto nos da? A ver. Acá ya lo calculé también. Ahí me da 265. Haciendo las operaciones respectivas, 265. Pueden corroborar ustedes, chicos. Puede ser que... Puede ser que haya un error de cálculo, pero... Está bien, profe. Gracias. Continuamos. Bueno, ya tengo casi todo, ¿no? Casi todo. Entonces, ¿qué me piden la suma, pues? Vamos a calcular la suma de los 30 días. El primero, ¿cuántas bacterias habían? 33. En el día 30 hay 265. Lo divido entre 2 y luego lo multiplico por la cantidad de días, porque es 30. Haciendo los cálculos, ¿cuánto nos da? A ver. A ver, a mí me sale 4.470. Confirmen, por favor, 4.470. Confirmen. Sí, sale, profe. Bien. 4.470. Pero, dentro de las alternativas no hay ese valor. Porque al fin, en realidad no nos piden eso. Nos piden, dice, D como respuesta a la suma de cifras del resultado. 15. La respuesta es 15. Nada más. Vamos entonces con el ejercicio, a ver, 3. Ya está. Ya, dice acá. En una progresión aritmética, se tiene que la diferencia entre el décimo tercer término y el octavo término es 15. Además, la suma del sexto y noveno término es 55. Determine el vigésimo término. Vamos a colocar primero los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver. Dice que la diferencia entre el décimo tercer término, el primer dato es este. La diferencia entre el décimo tercer término, es decir, a su 13, y el octavo término, a su 8. Esa diferencia es 15. Es 15. Además, la suma del sexto y noveno término, por acá, por acá, la suma del sexto y noveno término, es 55. Es 55. Determine el vigésimo término. Pero, ¿qué vamos a obtener de esto? Recordemos que el término de posición 13 es igual al primer término A1, más, si acá es 13, pues sería 12. 12 por la razón, menos el término 8, es decir, el primero más 7R, y esto es igual a 15. Entonces, de esta primera relación vamos a hallar el valor de la razón aritmética. Vamos a bajar un poco para tener más espacio. Entonces, si quito los paréntesis, pues el primer término se va. Tendría así, 12R, menos 7R, 5R. Tendría, al quitar los paréntesis, tendría 5R. 5R es igual a 15, R es igual a 3. ¿Listo? O sea, del primer dato obtengo el valor de la razón. Ahora, vamos con el segundo dato. En el segundo dato dice, pues, que el término 6, el término 6 es igual al primero, más, 5 veces la razón, más, el término noveno, el primero, más, si estamos hablando del término de posición 9, acá sería 8R. Esto es igual a 55. 55. Pero ya tenemos la razón, pues. Tendríamos entonces, 2 veces A1, más, 5 más 8, 13, 13R, pero R vale 3. Y esto es igual a 55. De la segunda relación, o del segundo dato, vamos a obtener el valor del primer término. Y el primer término, a ver. A ver. A ver. Y el primer término es 8. Resolviendo esa ecuación, el primer término es 8. Pueden verificar, por favor. Pero la pregunta, la pregunta era, pues, el vigésimo término. Necesitamos encontrar el vigésimo término. Por tanto, el vigésimo término es el que ocupa la posición 20, que sería A su 20. Es igual al primer término, que es 8, más 19, por la razón, pero la razón es 3. Después de hacer las operaciones, ya las perdí, por acá está. Sí, me da, pues, 65. La respuesta es 65. ¿Alguna consulta hasta acá? 65. Alternativa A. ¿Alguna consulta antes de avanzar, chicos? ¿Todo conforme? Ninguna, profe. Avanzamos, entonces. Ejercicio número 4. Dice así. La suma del segundo y quinto término de una progresión aritmética es 32. Y el término del lugar 19 excede al término del séptimo lugar en 48. Haya el término del lugar 16. Coloquemos los datos. Primer dato. Dice la suma del segundo y quinto término. Segundo con el quinto. Es 32. Y el término, el otro dato es, el otro dato es que, y el término del lugar 19 excede al término del séptimo lugar, o sea, la diferencia del séptimo lugar, lo excede en 48. En 48. Dice, halle el término del lugar 16. Me voy a adelantar, miren. El término del lugar 16 es igual al primero más 15 veces la razón. O sea, no es necesario hallar el primer término ni la razón. Basta que haya esta suma. Repito, no es necesario hallar de manera separada el primer término y la razón. También lo puedo conseguir calculando esta suma. Es decir, A1 más 15R. Pero A2, A2 es igual al primero más la razón. Y el quinto término es igual al primero más 4 veces la razón. Y esto es 32. El otro, el término 19 es igual al primero más 18 veces la razón menos el término séptimo es igual al primero más, pero como tengo menos acá, esto se convierte menos 6 veces la razón. Y esto es igual a 48. Y esto es igual a 48. Entonces, entonces, reduciendo todo esto tendría, pues a ver, dos veces A1 más 5R y esto es igual a 32. Bueno, de la segunda relación pues A1 se va. Tendría 18R menos 6R sería pues 12R. 12R es igual a 48. De este último R es 4. Pero si R es 4 lo puedo reemplazar en la primera, ¿verdad? Lo reemplazo acá. Lo reemplazo ahí. Tendría 5 por 4, 20. 32 menos 20, 12. 12. De esto se obtiene pues que el primer término es igual a 6, ¿no? Tengo 6. Por tanto, ¿qué me pide? El término del lugar 16. Por tanto, el término del lugar 16 es igual a primero que 6 más 15 veces la razón. 15 por 4, 60, 66. La respuesta sería 66. ¿Alguna consulta ¿se hay chicos? Ninguna con la profe. Vamos entonces ya con la siguiente página. Siguiente página o siguiente ejercicio. Dice así. En un evento artístico se observa que los asientos de un salón han sido colocados en un total de 20 filas. O sea, hay 20 filas. 20 en la primera, 24 en la segunda, 28 en la tercera y así sucesivamente hasta la fila 10. Es decir, los asientos de un salón se han separado en 20 filas. De tal forma que en las 10 primeras los asientos se ordenan de la siguiente manera. En la primera fila hay 20 asientos, en la segunda hay 24, en la tercera 28 y así sucesivamente hasta la fila 10. A partir de la fila 11 hasta la fila 20 dice que tienen 30 asientos. Y de la fila siguiente en adelante, de la fila 11 hasta la 20 hay 30 asientos por fila. Determine cuánto se recaudó, cuánto se recaudó, si está totalmente lleno y se cobró 20 soles en la entrada. A ver, les explico. Les explico porque lo van a hacer ustedes. Primero, son 20 filas. En las 10 primeras hay una sucesión aritmética con la cantidad de asientos. En la segunda no. En la primera va así, empieza con 20, 24, 28, así sucesivamente hasta la fila 10. De la fila 11 a la fila 20, hay 30 asientos por fila. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular la cantidad total de asientos porque acá indica el problema que el salón está lleno, está totalmente lleno, es decir, todos los asientos se ocuparon. Entonces, para averiguar cuánto se recaudó, multiplican la cantidad de asientos que van a encontrar por 20 y el problema resuelto. Tiene exactamente, pues, a ver, vamos a leer unos 7 minutos, 7 minutos, contando desde ahorita. Me envían, por favor, la resolución al WhatsApp y va acumulando los puntos para después indicar, al terminar las 20 clases, les voy a indicar cuál es el reconocimiento. Empiezo a contar desde ahora. ¿Qué un saludo? Gracias. 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 Estoy a la espera. Les comento así brevemente. También va a contar el hecho de quién envía primero. Estaba pensando colocar la imagen de mi celular en la pantalla para que vean ustedes quién es el primero que envía la respuesta. Quizás lo hagan en la clase mañana o ya la siguiente semana. Voy a apagar un ratito el micrófono para que se concentren. Gracias. 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 Andrea. Andrea Castillo, ¿cómo vas? Andrea Castillo, ¿cómo vas? Andrea Castillo, ¿cómo vas? Ya casi acabo. Ah, muy bien, Andrea. Voy entonces con Carlos Chávez, ¿cómo vas? Buenas noches, Carlos. Estoy desarrollando. Bien. ¿Dónde está? Jorge Torres, ¿cómo estás? Jorge Torres, ¿cómo vas? Más o menos, pero no me sale tanto. Ya. Pero bueno. Lucecita, ¿cómo vas? Lucecita, ¿cómo vas? Luz. Más o menos, profesora. Ya. Rosita, ¿cómo vas? Bien, profesora. Ya, ahora sí. Tienen un minuto, chicos. Gracias. 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 Tiempo culminado, chicos. Me parece. A ver. Joven Chávez, a ver qué hay. 20, 24, así hasta 10. ya bien aunque no está dentro de las alternativas pero bueno acá lo que importa más es el procedimiento vamos a ver acá ya no se preocupen chicos está la posibilidad que la respuesta no coincida con las alternativas por un error de tipeo a veces suele pasar si no se guíen tanto de las alternativas voy a responder y muy bien si lo acabo de responder Joaquín Ramírez acabo de responder eso entonces creo que ya puedo pasar a la explicación a la resolución del ejercicio ahora el 3 es el número 5 ajá el otro joven Ramírez ahora lo vemos José Jesús Ramírez ahora lo vemos bien chicos esto se pasa ya con la explicación felicitaciones a Joaquín Ramírez y a Carlos Chávez por la brillante explicación a ver no se quiere quedar atrás José Jesús Ramírez a ver ya ahora lo vemos ahora lo vemos ahí va si me escuchan no a ver confirmen por favor si me están escuchando sí profe listo entonces voy con la explicación dice así en un evento artístico se observa que los asistentes de un salón han sido colocados por los asientos no asistentes han sido colocados en un total de 20 filas 20 la primera 24 la segunda y así sucesivamente entonces vamos a vamos a ver cómo es el comportamiento tenemos que datos primer grupo de datos tenemos a ver fila la fila desde la fila 1 hasta la fila 10 en la primera fila ¿cuántos asientos hay? hay 20 20 en la primera fila después en la segunda fila 24 en la tercera fila 28 y así sucesivamente hasta la fila número número 10 entonces vamos a calcular cuántos cuántos asientos hay en la 10 primera fila pero para esto necesito encontrar cuántos asientos hay en la fila 10 entonces loco acá este es el primer término segundo término tercer término entonces voy a hallar el décimo término es igual al primero que es 20 más como es el término 10 acá sería el 9 la razón es 4 9 por 4 es 36 más 20 me da 56 y ya con esto pues puedo hallar la suma de todos los asientos parece que ha llegado otro 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 mensaje un ratito voy a confirmar no parecía significa que en la fila 10 hay 56 asientos ahora voy a calcular cuántos asientos hay en las 10 primeras filas o sea voy a sumar voy a sumar los 10 primeros términos de esta sucesión claro el primero más el último sobre 2 por 10 a ver 56 más 20 76 76 entre 2 me da 28 28 por 10 280 otra vez a ver 76 30 76 76 entre 2 es 38 380 no sé de dónde sé que 28 380 segunda parte en la segunda parte tenemos que hallar cuántos asientos hay desde la fila 11 desde la fila 11 hasta la fila 20 pero según el enunciado dice que desde la fila 11 hasta la fila 20 hay 30 asientos hay 30 ajá entonces 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 la suma vamos a calcular vamos a calcular la suma de los suma de los 10 primeros para no para no abusar de notación mejor cambio así la suma de la fila 1 hasta la fila 10 ahora acá sería la suma de la fila 11 hasta la fila 20 pero en cada fila en cada fila hay 30 asientos sería 30 por 10 30 por 10 o sea 300 hay 300 asientos por tanto pero dice que el salón estaba lleno entonces cuántos asientos en total se ocuparon 380 más 300 pero 380 más 300 sería 680 por tanto cuánto se recaudó se recaudó pues los 680 asientos por lo que se pagó por asiento por 20 y eso cuánto nos da cuánto le salió 1.000 cuánto era 1.300 13.000 a ver por acá me envió 13.600 y no está no 13.600 se acabó 13.600 13.600 soles fue lo que se recaudó en este ejercicio alguna consulta 6 se entendió confírenme por favor a ver los escucho todo conforme todo claro todo bien bien muy bien sigamos vamos con el ejercicio número 6 el ejercicio número 6 dice así sean S1 S2 nos piden calcular la diferencia entre S1 y S2 bueno S1 es conocido es sumamente conocido por la mayoría la mayoría de ustedes consiste en sumar desde 1 hasta 42 pues para esto hay una fórmula para esto lo que hay que hacer es tomamos el último término en este caso 42 entonces en la primera parte vamos a encontrar S1 S1 es igual es igual a ese último término 42 lo multiplico por el que sigue que es 43 y luego lo divido entre 2 pero esto 42 entre 2 es 21 al final sería 21 por 23 21 por 23 y eso y eso me da a ver 903 verifiquen por favor no sería por 43 ah gracias 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 por 43 sí porque por 23 no me da 900 por 43 gracias John no voy a decir que lo hice a propósito para que se dieran cuenta no me equivoqué por 43 sería 903 903 en la segunda parte voy a calcular pues la suma es decir voy a calcular S2 S2 pero S2 es una suma de productos 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 bueno ¿cuántos términos tiene eso? pues tiene 10 la manera más fácil de calcular esto es la siguiente miren tomo el último término que es 10 lo multiplico por el que sigue lo multiplico por el siguiente a este y luego lo divido entre 3 ¿por qué entre 3? porque son 3 factores nada más ahora ¿cómo calculamos esto? acá es 4 4 por 11 44 el aumento de un 0 440 por tanto por tanto nos piden la diferencia nos piden S1 menos S2 S1 menos S2 y eso nos va a dar la maravillosa cantidad ¿cuánto es? la resta pues sería 500 no 500 no 463 ¿no? 463 sí 463 sería la respuesta al ejercicio número 6 el objetivo de este ejercicio era recordar las fórmulas para estos dos tipos de sumas chicos además es una introducción al siguiente tema que trata sobre series numéricas porque lo que estamos viendo hasta el momento trata de sucesiones el siguiente punto el siguiente capítulo trata de series en una serie pues hay que se suman los términos de una sucesión vamos con el ejercicio número 7 7 7 acá está la parte derecha acá sí ya estamos subiendo un poco más el nivel como pueden haberse dado cuenta a medida que avanzamos con 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 el orden de los ejercicios la dificultad se está incrementando dice si la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es S sub n en realidad debería decir S sub n sería 2n más 3 por n al cuadrado indique el décimo término indique el décimo término bien ¿qué nos piden el décimo término? y que tenemos la expresión para la suma ¿y qué nos falta? pues todo lo demás ya entonces voy a colocar lo que nos piden nos piden el décimo término pero el décimo término es igual al primer término más 9 por la razón aritmética esto es lo esto es lo que tenemos que hallar tenemos que hallar o sea como dije en un ejercicio anterior no es necesario encontrar a 1 o sea a sub 1 ni la razón aritmética por separado basta con basta con que encontremos esta suma y en efecto eso va a pasar acá ahora sí ahí vamos tenemos como dato pues que la suma así bien tenemos como dato que la suma de los n términos de esta sucesión aritmética está dada por la siguiente expresión 2n más 3n cuadrado ajá así está pero sabemos sabemos que la suma de los n términos de una sucesión o progresión aritmética es igual a primer término más más el enésimo término sobre 2 sobre 2 pero por la cantidad de términos por la cantidad de términos n y esto es igual a 2n más 3n al cuadrado bien tengo espacio y tengo poco espacio pero el último término a ver recordemos que el último término es igual al primero más n-1 por la razón ya y esto esto de acá esta expresión la voy a reemplazar acá adentro lo voy a reemplazar adentro ya vamos a reemplazar de una vez es decir en lugar de colocar este precio vamos a borrar todo esto esto se va a transformar en lo siguiente vamos a cambiar o sea esto se va a transformar en dos veces a su 1 más n-1 por la razón esto sobre 2 y esto lo multiplico por la cantidad de términos y esto es igual a 2n más 3n cuadrado pero esta expresión de la derecha también se puede cambiar a la siguiente mire 2 más 3n abro paréntesis por n ajá y podemos cancelar n con n se va y al final lo único que tenemos pues es la expresión que queda sería 2a1 más n-1 por r sobre 2 es igual a 2 más 3n ahora esto es válido para cualquier esto es válido para para el término de posición n a ver que queremos que queremos nosotros nosotros queremos la expresión a1 más 9r ¿verdad? ya si queremos esa expresión necesito entonces que bueno a ver vamos a ver acá mire acá yo tengo que sacar esta expresión de lo que acabo de remarcar tiene que ser la expresión de color azul esta de acá tiene que estar acá entre paréntesis y para obtener esa expresión este n-1 ¿cuánto tendría que ser? porque 2 y 2 se va ya tengo a1 otra vez voy a copiar mejor por acá tendría si miren 2 y 2 me queda a1 a1 más n menos 1 por r sobre 2 es igual a 2 más 3n así queda voy a comprobar si está bien así queda pero yo quiero yo quiero que la expresión sea a1 más 9r porque al final eso es el término décimo yo quiero eso entonces yo quiero que esto sea disculpen yo quiero que todo esto sea 9 yo quiero que sea 9 ¿y cuándo sería 9? ¿para qué valor de n esa expresión que está encerrada es 9? ¿cuánto tendría que ser n para que me dé 9? 19 19 ¿quién fue? ¿quién fue? Joaquín profe Joaquín muy bien Joaquín en efecto n tiene que ser 19 entonces vamos a hacer ese cambio pero como ahora hay problema con el espacio para toda disolución vamos a reducir el tamaño de la letra problema resuelto creo que un poco más un poco más y si no ven amplio la pantalla me avisan me avisan si no ven si no ven bien entonces vamos un poquito a la izquierda ahora sí ahí va como les decía chicos y chicas hacemos el cambio que n acá que n sea igual a 19 si n es igual a 19 que obtenemos obtenemos lo siguiente ahí va tendríamos a 1 más como n vale 19 sería 19 menos 1 18 18 entre 2 9 otra vez 9r esto es igual a 2 más 3 por 19 3 por 19 57 57 58 59 59 ah pero esta expresión corresponde al término décimo por tanto por tanto el décimo término de esta progresión aritmética es 59 como les dije no era necesario achar a 1 y r por separado lo que hemos encontrado es la suma de a 1 más 9 veces r listo respuesta sería la alternativa a alguna consulta ustedes chicos y chicas alguna consulta pregunta no profe ninguna ya vamos con el último entonces es el último dice en la sucesión que lugar ocupa el término 61 61 31 avos podemos observar de esta sucesión chicos que en en el numerador hay una sucesión aritmética tanto en el numerador como denominador pero en el numerador la razón es 4 cada 4 aumentando y abajo o sea en el denominador la razón es 2 pero al final lo que vamos a obtener es 61 por acá 61 31 avos pero solamente nos vamos a concentrar en el numerador en el numerador nada más a ver para para el numerador voy a colocar mejor a ver arriba tenemos una sucesión aritmética y abajo también arriba lo voy a denotar como a su a su n y abajo como b su n son dos sucesiones aritméticas ahí va a su n es igual a su 1 o sea el primer término más n menos 1 por la razón reemplazamos el enésimo término es 61 61 el primer término es 5 más n no sabemos pero la razón si tenemos como dato 5 más 4 por 4 entonces de acá solamente despejamos n y ya está todo 61 menos 5 pues nos da 56 56 es igual a n menos 1 por 4 56 entre 4 es 14 esto se obtiene que n vale 15 n vale 15 ¿qué lugar ocupa el término de posición 61 31 agua pues la posición 15 y pueden corroborar a ustedes que para 31 también ocupa o sea para 31 ocupa la posición 15 pero de la otra sucesión aritmética es decir la respuesta de la alternativa C ¿alguna consulta final chicos chicas? ya para estar eso sería todo eso sería todo chicos un gusto nos vemos mañana con el siguiente curso chau chau me despido chau profe chau chicos chau profe chau Lucita chau Rosita